Misterioso Misterioso Te quiero Porque mis palabras Son pausadas Y me agradan La música También debe de ser pausada Al igual Deben de ser pausados Los besos Que en estos momentos Igualmente me darían Las teclas de este órgano Se asemejan a tu piel Que de igual manera Suavemente Acariciaría Porque todo lo anterior Debemos de olvidarlo Porque es algo Estúpido Porque si pronuncio Las palabras te quiero Es verdad Porque toda la mente Me viene A la memoria Tu recuerdo Con las teclas En movimiento Pausado Y rítmico Que inmaculadas Nunca Llegaré a tocar Moriré Y esas teclas Seguirán moviéndose A ritmo Dulce y alegre Desde mi lecho eterno Llegarán Los sonidos De esta melodía Que hoy domingo Percibo Y te dedico Como si tú Me la enviaras Con tus teclas De amor Secreto Lo que estás Tec Esquire Lo que estás Lo que estás De amor A la que 2013 Me 해요 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.